Hola, aquí les traemos una miniatura espectacular, una joya de las miniaturas. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien cuidándose esta pandemia, aquí en Chestú traiendo el ajedrez para que se entretenga. Y si va a salir, mascarilla y distanciamiento, aunque lo mejor es quedarse en casa. Y en esta ocasión les traemos una miniatura que es considerada una joya entre las miniaturas. Es de 1905, con blancas Regan, con negras Reginald Michel, jugada en Londres. Pero antes de ir a la partida, no olviden suscribirse, apretar la campanita, usted sabe que no son motivos, no alientan, no estimulan a traer masajedrez. Invito a su amigo a suscribirse, así crece la comunidad. Y si puede apoyarnos en Patrono, en Paypal, bienvenidos. Vamos a esta partida entonces que parte con D4, D5, y vamos a entrar en la variante Mason del peón dama, con alfil F4. Pero las negras no se van con chica y responden con C5, respondiendo con el contra gambito Stainitz. Una variante interesante, otra opción para las negras en vez de C5 es jugar caballo F6. Y aquí las blancas juegan alfil por caballo, que es una jugada un poco dudosa, un poco apresurada. Cambiar un alfil por un caballo pasivo no hace mucho sentido, pero bueno, cada quien tiene su gusto y su estilo de juego. En todo caso, después de C5, parece mejor jugar caballo F3, esperar ahí, desarrollar las piezas. Caballo C6, C3, caballo F6, E3, reforzando el punto D4. E6, caballo B2, alfil D6, alfil G3. Y aquí estamos ante una partida igualada y de chances muy parejas. Eso muestra que el blanco no tenía necesidad de cambiar alfil de casilla negra. El tema es que después de C5, la negra, entrando en el contra gambito Stainitz, las blancas juegan alfil por caballo. Torre por alfil, no hay mucho que pensar ahí. Peón por peón. Las blancas ambiciosas y algo apuradas, hay que mantener la tensión. No hay llegar y cambiar peones. Las blancas prefieren cambiar el peón y retrasar su desarrollo. Por eso que después de torre por alfil, es más preferible jugar E3. Y si E6, caballo F3, alfil B5, alfil D7, alfil por alfil, dama por alfil, dama 2, caballo F6 y las negras con buenas chances y tranquilas en la apertura. Así que qué mejor para las negras. Y de hecho tienen más piezas desarrolladas que el blanco, así que una leve ventaja. Pero bueno, en la partida, después de torre por alfil, las blancas toman en C5. Y acá las negras, simple, E6, una jugada sencilla y efectiva, apunta al peón de C5, porque la jugada de E6 abre espacio alfil negro de casillas negras, y le pega al peón que está en C5. Pero las blancas ambiciosas, defienden con la dama en D4, mala movida pues. Gastar una movida de dama para defender un peón, que en algún momento va a caer, no es un plan muy efectivo. Y las negras explotarán esta inadecuada jugada de la dama para activar sus piezas más rápidamente. Después de E6, parece mejor jugar caballo F3, desarrollo. Alfil por peón, E3, B5, la negra ganando espacio en el flanco dama, alfil D3, caballo F6 en roque corto, dama C7 y la negra más activa y con mejores chances. La negra con peones bien fuertes en el centro, ¿no? Controlando casillitas ahí, ¿no? El tema, que después de E6, que amenaza a comerse el peón de C5, las blancas juegan dama D4 y van a defender a muerte el peón de C5. Y ahora las negras juegan dama C7, que simple, ¿no? Le pega el peón con la dama, le pega el peón con el alfil, ese peón va a caer. Así que las negras estarían recuperando el peón con ventaja, pues. Desarrollan piezas eventualmente. Pero las blancas porfiadas juegan B4, se aferran a su peón extra. Y en general, todas estas defensas tempranas de peones que uno ha comido tempranamente suelen traer consecuencias negativas para quien defiende el peón extra. Pues en general, es a costa de que el rival logre mejor desarrollo o mejor posición de piezas. Por eso es que después de dama C7, parece mejor jugar E3. Y si A6, caballo F3, dama por peón, C4, caballo F6, caballo B2, dama por dama, caballo por dama, alfil D7. Y aquí tenemos una partida equilibrada. Y la blanca con chance mucho más interesante que lo que tienen después de lo que jugaron. Que fue, después de dama C7, jugaron B4, que una mala movida. Porque defender este peón, no sé si es positivo, ¿no? Le va a traer más consecuencias negativas a la blanca que positivas. Y ahora las negras juegan B6, pues. Le están pegando a C5. Tanto que defendieron C5 y el negro le ofrece cambiar. Pero le ofrece cambiar porque esta columna se estaría abriendo. La columna C. Y ahora las blancas van y juegan peón por peón. Se apuran. Sueltan la tensión. Y eso es algo que uno debe aprender a medida que va mejorando en el ajedrez. Es la tensión, mantener la tensión de las piezas, no apurarse en cambiar. ¿Había necesidad de cambiar en B6? Parece que no. Parece que después de B6 era más preferible jugar C6. ¿Para qué le doy chance a las negras que mejore su juego a costa de mi peón? Le complico el juego, pues. C6. Si alfil A6, caballo C3. Caballo F6. Torre B1. Alfil C4. Caballo F3. Dama por peón. Caballo E5. Tocando alfil, tocando a dama. Dama C7. Caballo por alfil. Peón por caballo. E3. B5. Y aquí las negras están con un juego, pero fantástico, ¿no? Es paso en el flanco dama. Mejor juego. ¿Qué me dice? Súper bien, ¿no? Pero el tema es que a B6 de las negras, las blancas comieron. Peón por peón. ¿Y qué hacen las negras? Bueno, toman con la torre, pues. Fíjense cómo las piezas negras empiezan a quedar acomodadas gracias al irresponsable juego de las blancas, pues. Las negras están jugando gratis. Se acomodan gracias a la impaciencia en la jugada de las blancas. Ahora estamos pegándole al peón de B4. Con el alfil. Y con la torre. Y también estamos pegando al peón de C2. Y la blanca, quien no encuentra mejor idea, dicen, bueno, si me están atacando dos peones, lo que voy a hacer es jugar C3. Porque este peón defiende el peón. El caballo defiende el peón. Y parece que aquí estamos todos tranquilos. Y C3 es la única movida que asegura que los peones blancos se mantienen a salvo. Tanto el de B4 como el de C3. Bueno, que estaba en C2 y se mueve a C3, porque así lo defiende la dama. Pero esta jugada. Esta jugada, C3. Genera debilidades en el campo blanco que las negras desplotan de manera magistral. Mejor era jugar en esta posición ya inferior para las blancas. Por ejemplo, después de torre por peón, jugar A3. Y si alfil es 7, E4. Peón por peón, caballo D2. Alfil B7, torre D1, caballo F6. Fíjense que este peón empieza a ser como un maluarte, ¿no? Defendido por el caballo, defendido por el fil. No es tan fácil tomarlo vuelta. C4 en rueda corto. Y la negra es con ventaja por su fuerte iniciativa. Y el pobre desarrollo del flanco de rey del blanco. Miren. Miren las piezas del flanco rey. Ninguna se movió. Y el rey todavía en el centro. Ventaja negra, ¿no? Claramente. Pero bueno, el tema es que después de torre por peón, las blancas astutamente creen que pueden defender todo con C3. Haga una pausa y encuentre la movida que destroza las defensas blancas. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que jugó el negro acá? No lo va a creer. Pero hace pedazos las blancas. Si la encontró, fantástica. Si no, disfrute la movida. Torre por peón. Brillante movida. Movidaza las negras. Las blancas quedan heladas y sorprendidas. Por esta jugada que revienta la frágil defensa de las blancas. La columna C haciendo aguita, pues. Si peón por torre entra la dama. Así que no es posible eso. Pero bueno, curiosamente las blancas quedan en estado de shock. Y juegan peón por torre. O sea, de las malas juegan las más malas. La reina de las malas. Imagínense. Y ahora las blancas quedan entregadas a las misericordianeras. Que en realidad de misericordia no tienen nada. Porque azotan y destrozan el juego blanco. Después de torre por peón. Había que jugar resignadamente dama de 2. Caballo F6. E3. Por si acaso. Si a caballo F6 usted se tienta con peón por torre. Le mando la simple alfil por peón. Clavando la dama. Porque resulta que dama por alfil no sirve. Por dama C1 mate. Fantástico el juego a piernas, ¿no? Así que por eso después de caballo F6. E3. Y ahora muevo la torre a B7. Dama C2. Alfil D7. Caballo F3 C5. ¿Y cómo están las negras? Fuerte ataque. Y una posición espectacular. Imagínense. Y la blanca en grave problema, ¿no? Gran ventaja negra. Pero en la partida. Después de torre por peón. Las blancas en estado de shock. Y asumiendo la derrota. Juegan sin percatarse el peligro. Peón por torre. Y ahora Mitchell le manda un palo. Le manda dama C1. Jaque. Las negras de paseo por la casa blanca. Fíjese en el super desarrollo del flanco rey de las blancas. Mire cómo están desarrolladas estas piezas. Qué patético, ¿no? El tema es que después de dama C1. Jaque. Las blancas se abandonaron. No tienen defensa contra el potente ataque a las negras. Si, por ejemplo, se hubiera jugado dama D1 única. La blanca está en condenada, de todos modos. Viene alfil D4, que es una mortífera jugada. Porque uno pensaría que el caballo tiene todo. La torre ataca a la dama. Y está defendiendo a dama también. La dama blanca. Pero caballo D2 se encuentra con el terrible golpe de alfil por caballo mate. Qué tremendo mate. Y qué posición final. Esto no se jugó porque, obviamente, el blanco había abandonado un par de movidas antes. Con esta jugada, cierto alfil por caballo, se cierra la jaula sobre el pobre rey blanco. Que no se movió en toda la partida. Y simplemente fue azotado por las piezas negras. ¿Qué me dice la posición final? Maravillosa, ¿no? Así que espero que les haya gustado la partida. Dejen sus likes, sus comentarios. Y no estamos viendo de alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. Maravillosa, ¿no? Maravillosa, ¿no? Maravillosa, ¿no? Gracias por ver el video